Muestras de deterioro empiezan a dar en la infraestructura turística del malecón de Majahual sin que autores tengan la intención de destinar un presupuesto económico para este equipamiento denunció el alcalde Margarito Mayor Gamay El malecón para, si había que hacerle unos cambios que se le tenga que hacer pero hasta ahorita pues no se ha visto, no sé si por falta de recursos o por otras cosas pero yo creo que ya se le necesita dar una manita de gato a todos los anuncios que Fonatur puso en su momento cuando terminó el malecón, la primera etapa del malecón Las bancas que se llevó el huracán, los servicios de los contenedores de basura que se llevó también el huracán pues quedaron muy que se iba a remodelar pero hasta ahorita no hay El alcalde reconoció la mala imagen para los turistas que llegan a ese destino pues las condiciones del equipamiento son lamentables y no se prevé para cuando las autoridades puedan destinar algún recurso para mejorarlo ese que se había comprometido luego del huracán Ernesto el 7 de agosto del año 2012 Con imágenes de Leonardo Hernández, Paz Notivisión, Juan Juárez Maus